Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Negro Dual Lock Bienvenidos chicos a esta grandísima serie, episodio número 27 Y bueno, vamos a continuar después del episodio de ayer, el despertar de C-Chrome Y hoy vamos a ir a por Reshiram en teoría Para ello tenemos que utilizar Vuelo, evidentemente, con nuestro querido Spalo que está muerto Pero bueno, ya sabéis que lo puedo utilizar como prosti de Meosa Así que tengo que ir hacia ahí, hacia el castillo ancestral ¿Cómo vamos a ir? Pues, vamos, Caliación Bayólica hacia abajo O Ciudad Porcelana hacia arriba Creo que mejor Ciudad Mayólica porque es más pequeña que Ciudad Porcelana Y la verdad es que me da mucha pereza ir a Ciudad Porcelana porque es enorme Y a paso, prefiero ir a Ciudad Mayólica y a tomar por cuando, me da igual Además Ciudad Mayólica tiene la música que me gusta No, es Ciudad Fallenza, es que me equivoco Me equivoco entre Mayólica y Fallenza No sé por qué me cago en la cona Así que nada, vamos a quitar ahora al pajarraco por supuesto Y nos vamos a ir a poner a nuestro querido Mr. Relax Que por cierto, tengo la camiseta de Mr. Relax, ahí lo estáis viendo Eh, cómo mola, eh Cómo mola la camiseta de Mr. Relax Está en la tienda de camisetas que está por aquí abajo en la descripción Así que sin problemas podéis ir y pillarla Si queréis, si no queréis no pasa nada Estamos en Navidad, así que podéis Podéis compraros, eh No, hombre, da igual Da igual, evidentemente De hecho la puse ahí porque quería comprarla yo Y ahí está, así que La verdad es que es la hostia, tío Es la puta hostia, fijaos O sea, es Mr. Relax vestida en plan de Superman ¿Sabes? O sea, es top Es putamente top, me cago en la cona Por cierto, me hace mucha ilusión Cuando voy a eventos y tal Y hay gente que va con mi camiseta En plan, mira, fuera mi camiseta La verdad es que me hace mucha ilusión Y joder, no está mal, me cago en la cona En fin, mi enfo, hola, mi enfo, ¿qué tal? Mi enfo es el Pokémon Fail de la serie, por así decirlo Eh, no fail por... No sé, nació fail ya, mi enfo Porque pensaba que iba a ser otro Pokémon que realmente no fue Y por eso ha sido totalmente fail Lo cual, me da un poquito de miedo en ese aspecto Pero es lo que hay, así que nada Tenemos que ir hacia abajo He curado y todo, ¿verdad? Creo que está, creo que está todo perfecto, ¿no? Sí, está todo perfecto, perfecto Y nos vamos A ver, hoy en teoría quiero evolucionar a mis Pokémon También quiero capturar un Pokémon en la zona desierto No en la zona desierto, zona desierto Sino en la castilla ancestral Así que hoy el episodio va a ser bastante emocionante Quiero evolucionar y quiero pelear contra... Y quiero capturar, perdón, Pokémon Aparte de la... de continuar la historia Así que el episodio hoy promete ser por lo menos divertido Así que va a estar guay, hermanos Va a estar muy, pero que muy guay Zona desierto Aquí es donde... no... Aquí es donde capturamos Pokémon Y ahora... y ahora cuando saldremos iremos a otro lado Y veremos a ver, a ver Vamos a... Pokémon, no Quiero... vamos a huir Porque vas a estar peleando con Darumaka Es que me dan prácticamente nada de experiencia Así que paso un millón de veces Vamos por aquí, ¿qué me cuentas, Premo? La feria de siete es el lugar donde se encuentra el célebre castigo ancestral Ok, ¿y tú qué? En el desierto, al igual que en las cuevas Te saldrán Pokémon por todas partes Sin embargo, si caminas por donde la arena es de color claro No te pasará absolutamente nada Esto lo sabe hasta un escolar como yo Vale, ¿y aquí hay algo? ¡No! No hay nada en las paperas, tío No entiendo nada, tío Es que me cago en la cona Vale, cuidado Cuidado, hermanos Fijad... ¿Sabéis quién es ese pavo, no? Es un enfermero Y no quiero tener problemas con los enfer... ¡Hola, enfermero! Vamos a pelear contigo para que después me cures todas las veces que quiera Pero... ¡No quiero problemas contigo! De verdad te lo digo Hay que haber un Solosis nivel 23 Vale No voy a tener problemas Menos mal, con suerte Me cago en la cona Puño, fuego y eso Solo sois debilitado Así que hasta no Que venga, ahora cúrame ¿Por qué? Porque quiero Y nos vamos A ver Se ve bastante, bastante mal ¿O soy yo? Se ve bastante, bastante, bastante Como el Hortamen A ver No quiero pelear contra estos entrenadores Porque tienen Pokémon de mierda Que me dan poquita experiencia Así que... A ver qué hay aquí ¡Oh! Unas gafas de sol Comenta los ataques de tipo siniestro Lo cual es interesante Gracias Pero lo que quiero es ir al Castillo Ancestral Vamos a ver ¿Cómo? ¿Dónde está el Castillo Ancestral? No veo una puta mierda ¡Uh! ¿Y estas rocas qué? Estas rocas que hacían Parece una antigua estatua Pokémon ¿Qué Pokémon es este, tío? ¿Qué Pokémon es? Golett Me recuerda a Golett un poquillo, ¿no? ¿Pero qué Pokémon es? Parece una antigua estatua Pokémon Nada Y nos vamos para abajo ¡Espera, Fola! ¡Hola, Chellen! ¿Qué tal? Aquí podemos capturar Pokémon, ¿eh? ¿No estás alantrada del Castillo Ancestral? ¡Wow! No puedo creer que me lleves tanta ventaja ¡Es increíble, Fola! ¿Qué pasa? Los Pokémon de la zona de asiento me han entretenido Más de lo que me esperaba Si he logrado llegar hasta aquí Ha sido gracias a mis Pokémon Mi... 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 Se fue el primero Démonos prisa Vale Entremos Y aquí, ahora sí Aquí, ahora sí Podemos capturar Pokémon Porque es nueva ruta Castillo Ancestral Quiero un Croc-Croc O un Crocodile O bueno Ese trío de Pokémon Esa... Esa... Esa escala Es que... Coño Ese trío de Pokémon Que no sé cómo se dice ¿Cómo se dice? Trío de... Evolut... No sé No me sale la palabra, tío ¿Cómo se dice? Cuando... Es una escala evolutiva No es escala ¡Ah! No me sale la palabra Da igual A ver A ver qué me sale Primer Pokémon de la ruta Un... Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor ¡No! Yamask ¡Ah! Bueno Bueno No está mal No está mal Pero... Ah, hubiese preferido un Croc-Croc Pero bueno, da igual Yamask está bien, eh Yamask está bien Además la evolución Es el... Es la tumba esta, caraymo Tampoco me sale el nombre Me cago en la cono Madre mía Estoy muy retarded Pero bueno, Yamask no está mal No está mal de todo Vale Seamos positivos, hermanos No nos ha salido el... El Pokémon que me hubiese gustado Que me hubiese salido Pero un Yamask tampoco la hago Un feo Es interesante, Yamask Es interesante Bien, es cierto que también tengo un ataque Un Pokémon de tipo... De tipo... De tipo... Coño de la madre De tipo fantasma Joder, madre mía Estoy muy retrasado Voy a bajar el volumen Yo creo que se... Uy, uy, ¿qué ha pasado? O sea, había medio bloqueado No entiendo nada A ver, voy a bajar el volumen Porque es que está bastante alto En fin, Ultra Ball Vamos Vamos Ahí está Yamask capturado Y vamos a ver En qué nivel Y cómo de interesante Puedo llegar a ser Yamask Vamos a ver Yamask Ahí está Se va a llamar... No sé cómo se llama Pero evoluciona a nivel 34 A Cofragicus Joder, que no me sale el nombre Me cago en la Kona Cofragicus es un Pokémon Bastante defensivo Creo recordar A ver cómo es de defensivo Vale, tiene 58 en PS 50 en ataque 145 en defensa 95 en ataque especial Que no está mal 105 en defensa especial Que tampoco está mal Y poca velocidad Es decir Puede golpear bastante fuerte Y aparte Y aparte Tiene buenas defensas Mejores defensas que ataque Desde luego Así que... No sé Podría estar interesante Así que... Guay, guay del Paraguay No está mal Premo En fin, vale Se va a llamar... ¿Cómo lo podemos llamar, hermanos? ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Cómo lo podemos llamar? Se va a llamar... Dolza Dolza Se va a llamar este querido Llamas Que bueno A lo mejor no lo utilizo A lo mejor sí Ya veremos Ya veremos Pero desde luego Yo creo que tengo ganas De utilizar un Llamas Fíjate lo que te digo Me parece un Pokémon Que puede llegar a ser interesante ¿Cómo he dicho que se llamaba? Porque nombre raro Por antonomasia Dolza Dolza Nombre muy raro, ¿eh? Dolza 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 Bueno Podría ser epic, ¿no? Este ¿Por qué no? En fin, vale Nos vamos ¿Ahora dónde? No me gustaría pelear con tantos lados Si bajo por aquí Que lo que pasaba Vale Me come el ano del castillo Como podéis ver Parece un ano, tío ¿Qué es esto? Parece un maldito ano ¡Oh! Un objeto Premo Oh, un revivir Me encanta Me encantan los revivirs Gracias, gracia Vale, voy a poner el repelente Porque ¡Ay! Me sale un sandil ahora Me cago en la cona Bueno, da igual Da igual Seamos positivos No pasa absurdamente nada ¿Vale? En fin A ver ¿Dónde está el repelente? Máximo repelente ¿O otros me quedan? Me quedan siete Bueno, lo utilizamos para que no Para no tener combates de por medio Y así poder hacer este puzzle Fácil y sencillamente A ver Por aquí ya hemos venido No quiero Es que no quiero pelear Pero me vais a obligar, ¿verdad? A pelear Sí, me obligan Vale, vamos a pelear con esta gente Va a ser rápido Porque tiene pokémons de mierda Si es killif al 24 Ya ves tú Vamos a hacer un envite ígneo Y ya está De hecho, no sé por qué he hecho envite ígneo Cuando me va a quitar vida Pero bueno, no importa Da igual Vamos bien A ver Y si ahora Creo que tengo que bajar Y si voy por aquí ¿Qué pasa? Oh, vale, nada Si voy por aquí nada Vale, tengo que Seguir bajando Pero por el otro lado Así que En fin, vale, no importa Vamos por aquí Podría también curarme Porque tengo a mí este Jodidete Pero bueno, no pasa nada ¡No! ¿Cómo coño es? ¿Cómo coño llego hasta ahí? A lo mejor es por otra entrada Pero Hay más Quiero recordar que había más entradas Pero tampoco lo recuerdo muy bien Vale, no quiero pegar contra este Coño de la madre Tiene que ser por aquí obligatoriamente Vale, creo que puedo ir por aquí Por aquí Pero sin correr Creo Creo recordar que era Vale, ¿esto es un combate doble? No, no es combate ¡Oh, mira! ¡Ah, vale! Si no peleo, pues no peleo Punto pelota Vale, continuamos ¡Oh! Hola ¿Qué pasa? Gachis me ha ordenado Comprobar cuanto antes El alcance real de tu fuerza Demuéstrame si puedes vencer Al grandioso Equipoplasma Uy ¿Qué me cuentas tú? ¿Qué me cuentas? Me da un poquito de mal rollo este Vale Empieza los combates serios, eh Empieza los combates serios Y eso no me mola, eh A ver qué tienen los del Equipoplasma Espero que tengan más o menos lo de ayer Más o menos Espero, 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 espero Espero que hoy deseo Vamos para allá Tres Pokémon ¿Qué tienes? Un guacho Vale, con guacho no tengo problemas Que en Machada le tienen que reventar Machada y muerto de un golpe Efectivamente además un crítico Que bueno, yo en el crítico hubiese hecho igual Cro-cro Vamos con Gachile Vamos con Gachile Puño fuego y muerto Muerto de un golpe Ahí está Gachile Me encanta tu rollo Seguir luchando Puño fuego Y ese Cro-cro Debilitado Bien Gachile Madre mía Nivel 40 Cuidado porque hay que empezar a mirar En qué nivel está el siguiente líder del gimnasio Porque como está en más de nivel 40 Me da un poquito de miedo Porque no me puedo utilizar a Gachile Y Gachile tiene que ser clave en el octavo gimnasio No va a ser muy clave pero O sea, tiene que ser clave también por cojones Porque es el Pokémon más potente En fin, una máxima poción ¡Bien! Ya tengo dos máximas pociones Así que en cuanto a pociones La verdad es que no tengo mucho miedo Vamos a poner a tabellado el primero Es que no sé en qué nivel Y Creux le debe de quedar Bueno, le quedan dos niveles para evolucionar A Creux ¿Cuánto te queda, Premo? Vale, le queda nada para subir al nivel 40 De hecho, podría poner el primero Es que... Venga, voy a jugarme ahí por el primero Pero vais a ver el miedo que me puede llegar a dar esto, eh Vamos a poner el primero Y a ver qué tal funciona A ver, hola ¡Eh, tú! Pierde para que mis Pokémon se alegren Sí, se van a alegrar los huevos Vamos para allá ¡Equipoplasma! A ver qué tienes Un Wachog Sería brutal de primer Pokémon Wachog 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 Por Dios, qué tienes, qué tienes, qué tienes, qué tienes, qué tienes Que tienes Un Scragitivo siniestro Tiene cojones la cosa En fin, vale No pasa nada ¿Pasa algo? No pasa nada, Fola Vamos con Taviao Que no me haga persecución, eh Uy, madre mía Me llega a hacer persecución Y me mata O sea, me pega un tiro Cara a susto Me la pela Vamos con la llave Corset Pata salta alta Uy, madre mía Voy a tener que ir a curarme, eh Voy a tener que ir a curarme Y me da bastante miedecito Vamos a cambiar de Pokémon Vamos con Creux Cuidado porque este... Este Wachog puede tener triturar Y me puede hacer daño Pero me la voy a jugar Vamos con Pirotecnia A ver qué tal C de paso Pirotecnia, ahí está Mitad de vida Pirotecnia Superdiente no lo afecta Pirotecnia, ese Wachog debilitado Voy a ver cuánta experiencia 1327 No está mal No está mal Además está a puntito De evolucionar el Lampen Y ya siendo Lampen Ya es una cosa más seria Hay que decirlo todo Así que... Vale, vamos a curarnos lo primero Uy, no puedo No puedo ir a curarme, en serio No puedo subir No puedo subir, de verdad Me cago en la conada, eh Repelente, nada Voy a activarlo Me cago en la conada, eh Como no pueda... Como no pueda curarme Me voy a cagar en toda la puta conada Lo digo de verdad Así como lo siento Vamos a subir Quiero curarme, eh Vale, estamos aquí Perfecto, bien Vamos a curarnos Está aquí al lado Uy, chene, joder Qué susto me has dado, coño Me ha dado un susto Que me cago en la conada, eh No quiero pelar con nadie No quiero pelar contigo tampoco ¿Y dónde está el... El mágico enfermero? Venga, enfermero Cúrame, Premo Ahí está Me cura Y volvemos a la carga Vámonos Por aquí Ahora es la izquierda De frente Aquí hay un objeto Que voy a ver qué es lo que es Hola Ah, un agua fresca En mitad del desierto En serio, tío Lógica Pokémoníaca Claro que sí Y nos vamos Entramos Vamos a ver Continuamos, eh Va a evolucionar seguramente Nuestro querido Lampent Aquí Lo cual me interesa bastante Vamos por aquí Bien Y continuamos Nuestra travesía por aquí Hay que entrar Así que entramos Y a ver Ahora por dónde es Porque no tengo ni idea De repelente Vamos a activar otro Me quedan poquitos Se me quedan 5 aproximadamente Máximo repelente Lo activamos Y ya está Tengo a Litwick el primero, eh Así que a lo mejor No me saques a Skraggy, eh Por favor No me saques a Skraggy No quiero problemas No quiero a Skraggy Y Scrafty Ni mucho menos también, eh O sea Tengo miedo porque Enio, Gage Si alguno de esos va a tener a Scrafty Es que Scrafty Scrafty es de los pocos más fuertes Que pueden tener, eh Zingar, Bodor De verdad No sé si jugármela Vamos con Pirotecnia Pero, uy, cuidado Bomba Lodo, cuidado Creux 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 Vale, 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 vale Me cago en la cona Envenenado En serio, Pirotecnia Vale, voy a tener que llamar de Pokémon Me cago en la madre que te parió Vamos con Gachile Que le reviente Por Dios En serio No te envenenes Por Dios Vamos con Puño Fuego Y muerto de un golpe No, ahí está Carbodor muerto Voy a tener que Utilizar el Anteoto Porque no quiero que No quiero que baje la vida Nuestro Litwick Aunque ahora sí que sí que está jodido Madre mía Me cago en la cona Vale, voy a aguantar un poquillo más Vamos con Taviao el primero Vamos con Taviao ¿Cuánto te queda para evolucionar? Nuestro querido Creux Vale, queda mitad de nivel Así que no le queda nada Y quiero que evolucione hoy Vamos, continuamos un pelín más Por aquí que es ¡Bola sombra! ¡Sí! Bien, Litwick Lampen Es interesante Ahora con esta bola sombra Muchísimo Pero que muchísimo más De hecho se lo voy a enseñar Lo que viene siendo ahora mismo Right now Right now Vámonos, a ver ¡Bola sombra! Vamos a dársela Por supuesto Y... ¿Dónde estás aquí? Creux Apto También es apto Giale Pero Giale Giale no Realmente entre tú y yo Giale es una puta mierda Pero podría quitar Infortunio Que es lo que hacía Ataque que ha causado un gran daño A los objetivos que sufren problemas de estado Interesante Y Tineblas también Voy a quitar Infortunio Voy a quitar Infortunio O no creo que lo utilice Teniendo bola sombra Realmente Así que lo siento Infortunio Que te den por cua Y aquí tengo la bola sombra Guay Guay del Paraguay Vámonos Continuamos un poquito más Vale, hay un objeto ahí abajo Y luego hay una bifurcación Que va a ir Voy a ir para arriba En vez de No sé por dónde ir No sé por dónde ir La verdad Si te soy sincero Vámonos Venga, continuamos con el Equipoplasma Porque tienes un Pokémon Un Crocorro Bah, todavía puede Todavía puede Con llave corse Porque es tipo Siniestra Así que me la pela Crocorro Muerto Hasta nunca, hermano 152 pesos Está viao 152 pesos Siendo nivel 39 Es que es una barbaridad En fin Un objeto ¿Quién ha dicho objeto? Yo no he dicho objeto En ningún momento Así que no hay ningún objeto ¿Vale? Cago en la madre Que me parió Vamos por aquí Venga, tengo que pelear contigo Pues venga Peleemos pues Adelante A ver si con suerte Evoluciona ya nuestro Pokémon Tiro vital Y buena baza Me la pela Buena baza no Tiro vital a muerte Se acabó Siguiente Travis Vamos a seguir luchando Llave corse Y no te envenenes La palabra es que no quiero que te envenenes Vámonos Llave corse Travis muerto Y siguiente Y último Pokémon Un Travis De nuevo Vamos con Vamos con Gachile Caga puño fuego Y le mata de un golpe seguramente Así que puño fuego Y ese Travis debilitado Ahí está No sube de nivel Aún Pero le queda poco Le queda muy Pero que muy poquito No, 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 no No, no, la cagué La cagué La cagué Premo Vale Combate doble También Gachile Sí, porque los demás Como que no Vámonos Continuamos No quiero hacer combate doble Pero me va a obligar, ¿verdad? Me obligan Me cago en la cona Solo uno o los dos Ah, solo uno, ¿en serio? Pues nada, venga Vamos para allá Uno que es un guacho Bien, todavía puede con él Así que llave corse Hiper colmillo No me mola nada, eh No me vuelvas a asustar Con hiper colmillo Por Dios Venga, siguiente Krox Sube nivel 41 Va a evolucionar Scraggy Seguimos luchando Por supuesto Vamos con llave corse Mismamente Scraggy muerto Y ya está Se acabó Vale, ¿va a evolucionar? ¡Sea esta! Late week Nuestra querida Bela Evolucionando a Lampen Bien Mañana iremos seguramente A ver si da tiempo Mañana después de hacer este evento Iremos a por la piedra noche Para evolucionarlo en Chandelure Lo que no sé si es más interesante Es, eh Subirle unos cuantos niveles Para que aprenda algún ataque interesante Antes de evolucionarlo en Chandelure Porque creo que si evoluciona Chandelure Ya no aprende más ataques O algo así Normalmente es así Los Pokémon que evolucionan por piedra Así que Ya veremos En fin, ahí está el Lampent Lampent En fin El Lampent ese viene de Viene de Pixelmon Para la gente que no lo sepa En fin, ahora sí que sí que sí Que me gusta mucho este Lampent, eh Me gustaría saber La ataque especial que tiene La verdad Ahora lo miraremos Vamos con llave corse de nuevo Por supuesto Cuidado No me hagan nada, herrero Llave corse Llave giro Vamos con llave giro Llave giro A tomar por cua Venga, a estar un ki Siguiente Liepar Vamos con llave corse Buena baza Me la pela Llave corse Eriepar muerto Vamos a cambiar de Pokémon A nuestro Lampent Vamos con Lampent Creux, todo tuyo A ver el ataque especial que tiene Porque me gusta y me interesa Coño A ver que tiene Este Creux Datos Ataque especial 86 Bueno Eh No está mal Nivel 41 Ojo que es el Pokémon Que más nivel tiene ahora mismo Eh Siendo Chandel Seguramente tenga en torno a 100 días O algo así por el estilo Así que No está mal Pero me esperaba algo más Quizá también Hay que decirlo todo Pero bueno No me quejo para nada En cuanto a rápida por cierto ¿Cuánto va? Porque no lo he mirado Velociado 57 Chandel es el más rápido que Lampent Hay que decir que esta es una segunda evolución Así que va a aumentar en todo Después Vamos con Bola Sombra Ahí está Somos más rápidos que Travis Así que lo cual es bueno Bola Sombra ahí está Y le golpea Y por supuesto tiene que morir por huevos Aunque no sea eficaz O aunque me dé igual Le faltaba nada de vida Así que venga Hasta luego Nunca Hasta en un kit remo En fin Todavía subo al 40 Y ahora sí voy a quitarle el repartir Experiencia Crux Y se lo voy a dar a A Mr. Kotz Así que vamos para allá Le quitamos esto Todavía perdón No, todavía no Vamos a quitarle El repartir Dar Bueno si le quiero dar también el hechizo Así Matamos al pajar de un tiro Y a este le voy a dar el Repartir experiencia Ahí lo llevas hermano Ahí está Perfecto Nos vamos Debería de curarme Debería de curarme Porque mi equipo no está al 100% Ni mucho menos Y esto me da un poquito de miedo Y me cago en la cona Porque aquí no voy a poder curarme Y esto es un problema gordo No puedo curarme Como tengo que pelear Ah Por favor Mr. Relax Reza por Dios Porque no quiero pelear con esta gente Por fin te pillo Hola que pasa Ahí está Mirto Con Gechis Vosotros venid aquí Venid a mi lado Que miedo Al parecer Estamos todos Sin duda Habréis venido a colaborar En la invocación de Reshiram En otro Pokémon Dragón ¿No es cierto? No obstante El orbe claro que El orbe claro que buscamos No se halla aquí Veamos Enhorabuena Fola Nuestro señor granete Te has cogido Si lo canelas es un mundo Donde poder Cohabitar con los Pokémon Como ha sido hasta ahora Invoca al otro Pokémon Dragón legendario Y lucha contra nuestro señor El gran N Si te niegas El equipo plasma Arrebatará tus Pokémon A todos los humanos Liberándolos para siempre De su yugo ¿De su qué? ¿De su qué? No lo he oído bien ¿Liberarlos? ¿Te lo han pedido ¿Te lo han pedido los Pokémon Que tienen amigos entrenadores? O los que llamáis Liberar No es más que una excusa Que para cubrir Un simple robo Mierto Mierto Ya sé que la enfermedad Arrancó de tu lado Tu compañero Pokémon Hace muchos años Ojo esto ¿Eh? Es interesante Y después de mandar al alto mando Que guardar a la liga Pokémon Te dedicaste a recorrer Tesellia entera Un campeón como tú Quiera ahora proteger Un mundo donde humanos Y Pokémon convivan El gran N Demostrará que es más fuerte Que cualquier campeón Y los vínculos que este tenga Con su equipo Pokémon Y entonces Como hiciera el Eurek Que construyó Tesellia Daremos la orden Junto al Pokémon legendario Todos los Pokémon Deberán verse libres De sus entrenadores Para tal efecto Hemos dispuesto ya Un palacio digno del legendario Cuidado porque todo Está a punto de explotar Y ya sabéis Cuando explota todo Después de la liga Pokémon Que este juego La liga Pokémon es complicada Pero es que hay algo más Después de la liga Pokémon Y es el combate Más complicado del juego En fin Zegra Nuestro Señor Ahí está A mí no me vencerá Por todos los entrenadores Que quieran a sus Pokémon Y todos los Pokémon Que crean en sus entrenadores Nuestro Señor No alberga al menos El menor interés en ti Te considero un rival El que vencerá Sin ningún esfuerzo ¿Y te has quedado aquí Solamente para decirme eso? ¡Eh! Vale, perdonad Me acabo de dar cuenta De que no estaba grabando Me cago en la cona Según te lo habéis visto No me habéis visto Desde el minuto 7 Aproximadamente Hasta este momento Me cago en la cona Lo siento Perdonadme Joder Soy retrasado mental En fin Otro que quiera dejarme En ridículo En absoluta Tan solo estoy siendo considerado No querría herir Más de lo necesario A todo un campeón Ciertamente cuando un humano Se halla cara a cara Ante la desaparición Desesperación Perdón Adoro Regodearme con la visión De ese preciso instante Hasta más ver pues Y se pira Como tengo que pelear Contra N ahora O contra no sé quién ¿Qué vamos a hacer ahora Mirto? Yo no tengo otra opción Que regresar a la liga Pokémon Y enfrentarme a N Pero Gachis tiene razón Me va a comer con patatas Lo más importante Es decidir Qué vamos a hacer con el orbe Claro Sea como sea Creo que deberíamos salir De aquí Mirto Tienes razón Me empieza a cortar A costar respirar aquí dentro Vale Salimos de aquí Pero no hemos despertado El legendario entonces Me dejan sin palabras Esto es imperdonable Me pregunto Qué es lo que el chico S N Se propone ¿Acaso pretende salir Indemne de una batalla Entre dos dragones Para así demostrar Que tiene razón El video emisor está sonando A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Paremos Fola se ha conectado Al video emisor Fola 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 ¿Estás ahí? Responde Fola Joder que sí Si estoy Vale Si estoy En fin Ah parece que ya tenemos línea Fola dirige ahora mismo Al museo de ciudad de esmalte Es muy urgente Así que ya mismo he entendido Madre mía La que se está armando pollito En fin Lo he oído todo Desde aquí Era la hija de caras con cina ¿Verdad? Parece que es algo serio Estaré esperando en el museo De ciudad de esmalte Por si acaso En fin Me voy Vale vámonos Tenemos que ir para allá Hacia ciudad de esmalte ¿Para qué? No lo sé No lo sé Yo voy a buscar aquí dentro otra vez No pienso creerme eso de Que es eso de Getschis Mientras tanto tú dirigiste al museo De ciudad de esmalte ¿Vale? Vale Tengo que ir para allá Y mañana Episodio emocionante Me cago en la cona Lo dejamos por aquí Vale para nada más Lo dejadlo por aquí Espero que os haya gustado Este video de Pokémon Negro Dualog Puedes dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana con más Perdón por lo de antes Por no estar con la cara Lo siento hermanos Venga chicos Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós!